Vamos a cantar esta rolita a ver si la recuerdan ¿Está alguna persona aquí enamorada? ¿Y quién es el afortunado? ¿Está? ¿No está aquí? Bueno, para los que vienen en pareja, tómense de la mano, dice así Encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizan No sido una tarea, nada fácil Porque tú eres única Con veces a mi corazón que llame por completo Con quizás cada parte de mi mente y de mi cuerpo Con esas que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo ¿Se vale cantar chiquillas o qué? Dice Tú eres como un agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Solo que como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me hace soñar y cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimide cada vez que me acaricia tú y nadie más Se está bajando Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente Sigo un costo ser Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Y se escucha el grito de las orteras Tú eres como un agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me hace soñar y cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimide cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente Sigo un costo ser Caminando de la mano Aquí suena la que buena Tú eres mi Tú eres mi razón de ser Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Amén ¡Gracias, San Fernando! ¿Quiero escuchar el grito de las mujeres? ¿Ya? Ok Bueno, vamos a cantar eso que suena y dice así Es que no sé si cantar lo que yo canto Porque sé que estamos en un recinto muy especial Pero vamos a cantar eso que dice así Esa es una canción para cuando te encuentras a tu ex De eso que vas bien chido aquí caminando por la matlé y te la encuentras Digo, dice Digo, dice ¡Gracias, San Fernando! ¡Gracias, San Fernando! ¡Gracias, San Fernando! Y la verdad es que no vas mucho mejor que tú Si quieres a mí, no puedes quédate aquí No puedo probar el tiempo Que ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a lograr o no Si quieres atormentar Pon el altavoz Y devuelta de celos y de nadie De algo que No sabes un beso Lo que me quiero es que no tienes ¿Qué más de la lona tienes? No te vienes y me da ganas Y no vuelvas a hablar La gente está escuchando ¿Y quién te ha sufrido? Y la verdad es que no vas Mucho mejor que tú Si quieres abrir los besos No puedes quedarte allí Te pregunto a ver el tiempo Y ya me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres a por me gritar Por el altavoz Mi puerta de sol y de rabia Que algo que No sabes dónde Dónde estoy Muchas gracias, gracias Yo te llamo conmigo Necesito de cuidar Necesito de ti Si me voy, tú te vayas Yo te llamo conmigo No me dejes ir Necesito de ti Se vale cantar si se la sabe Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes guiar Todo lo haces muy bien tú Ser mi buena es tu virtud No te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente conmigo Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Muchas gracias Te lo pido por favor Hay que apoyar siempre A la comunidad A nuestros hermanos A toda la gente Que de pronto Quizá nos realice Véntos de esta naturaleza Muchas gracias Julián, qué gusto verlos Gracias por venir Gracias por venir Nos quiero mucho Esto dice así Ahora si se acuerdan De esta canción De Espinosa Paz Que en paz descanse Es que está descansando En su casa ahorita Allá en los mochis Inaló Para todas las sorderas Si eres soltera Mentirosa Sé que nada pasará Si mañana no me ves Que tengo que imaginar Que todo esto es un dolor Si no tienes interés Nunca vi tu prioridad Y tu centro de atención ¿Cómo puedo imaginar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré paz Por un hombre Que puede estar sin Cristo Que no se siente mal Y no se siente mal Y no se siente mal Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Provecho no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Gracias Cristian ¿Cuántos se cortaron las venas?